Un confuso incidente se registró entre carabineros y bomberos de la ciudad de Talca, el que terminó con un voluntario detenido. Todo comenzó cuando ambas instituciones sacudieron al llamado de emergencia de un volcamiento vehicular en la Ruta 5 Sur, donde tres personas resultaron heridas. El problema se habría originado cuando un voluntario de bomberos habría pedido los nombres de las personas heridas a un sargento de carabineros, que según la versión de este lo habría hecho de manera prepotente y desafiante. Además habría agredido con el codo en el pecho al sargento. Ahí en el consultorio el voluntario procede a agredir con su codo en reiteradas oportunidades en el pecho, en el tórax del carabinero. Le causa algunas lesiones, contusiones de carácter leve, según lo que certifica el mismo médico de turno y que estaba en presencia de esta agresión, por lo cual también fue puesto a disposición del Ministerio Público por maltrato y ofensa a carabineros de servicio. Con el resultado de lesiones leve. Mientras bomberos asegura que el sargento de carabineros tuvo una mala disposición para dar los nombres de las personas heridas y que esto habría generado una discusión, donde habría sido el carabinero quien agredió al bombero. Nosotros como institución estamos preocupados, estamos molestos, hemos tomado contacto con los mandos de carabineros para tener una reunión y poder manifestarle personalmente este sentimiento que tenemos nosotros y poder alcanzar algún nivel de coordinación con ellos, de modo que estos hechos tan desagradables no se vuelvan a repetir. Finalmente todo quedó en manos del Ministerio Público de Talca, quien tendrá que investigar lo sucedido, donde ambas instituciones cuentan versiones distintas. La investigación tiene que seguir su curso, esto significa que hay que tomar declaración a las personas testigos presentes en el lugar para el esclarecimiento debido a los hechos y una vez que se tengan todos esos medios de prueba, adoptar alguna decisión respecto del destino de esta investigación. La justicia tendrá que aclarar este confuso incidente entre ambas instituciones y ver quién cuenta la verdad.